La particularidad de los procesos constitucionales. Cuando vienen los graduandos a prepararse a EGACAL para optar el título de abogado con una resolución constitucional o con un expediente constitucional, cuando inmediatamente sienten que están ante un proceso distinto, el solo hecho de que haya comenzado en el Poder Judicial y haya terminado en el Tribunal Constitucional o, si se trata de un proceso de inconstitucionalidad, que estén ante un proceso uninstancial. Lo mismo ocurre cuando los abogados vienen para el tema de su asesoría en el proyecto de tesis, en la tesis misma y lo mismo en la preparación para concursos públicos. Cuando se ingresa al ámbito de los procesos constitucionales, inmediatamente se advierte que hay algo distinto, que sobrepasa, que excede lo que normalmente es la teoría general del proceso. Y es que, claro, los procesos constitucionales tienen una naturaleza particular. En la presente entrega vamos a expresar, vamos a resumir cómo hacemos en EGACAL para que esto se distinga de una manera fácil. Soy Guido Aguilagrados, docente de EGACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Así enseñamos en EGACAL, la particularidad de los procesos constitucionales. Empezamos. Si bien es cierto que podemos encontrar múltiples particularidades, fundamentalmente quiero que nos quedemos con tres. El origen, el objeto de protección y la jurisdicción. La primera, con respecto al origen, lo primero que debemos advertir es que los procesos constitucionales, a diferencia de los procesos ordinarios, civil, penal, laboral, familiar, comercial, a diferencia de ellos, nacen del propio texto constitucional. Están mencionados en la propia constitución. Por ello, el jurista mexicano Héctor Fixamudio hablaba de derecho constitucional procesal antes de derecho procesal constitucional. Y esto es fundamental porque nos permite distinguir ante procesos que protegen derechos legales, como resulta ser los procesos ordinarios, y los procesos constitucionales que protegen la constitución. Justamente lo segundo tiene que ver con ello, el objeto de protección. Cuando nosotros decimos que es la constitución lo que protegen los procesos constitucionales, hay que distinguir la protección que se hace a la constitución dogmática, los derechos fundamentales, y a la constitución orgánica, los principios y valores constitucionales. Con respecto a la constitución dogmática, que son los derechos fundamentales, están los cuatro procesos llamados jurisdicción de la libertad, o que también se denominan procesos de tutela de derechos. Todos los conocemos. Aveas corpus, amparo, aveas data y cumplimiento. Pero con respecto a la constitución orgánica, lo que se protegen son valores constitucionales. Se protege la jerarquía normativa, para eso está el proceso de acción popular, para poder controlar las normas infralegales. El principio de supremacía de la constitución, para eso está el proceso de inconstitucionalidad. Y por último, la separación de poderes, para ello está el proceso del conflicto de competencias. Como pueden verse, de los siete procesos constitucionales, se reparten entre ellos para poder proteger la constitución. Y por último, la tercera muestra de distinción de los procesos constitucionales con los demás, lo constituye la jurisdicción. Por ello tenemos que respecto de los procesos de tutela de derechos, aveas corpus, amparo, aveas data, cumplimiento, se inician en el Poder Judicial, primera y segunda instancia, y pueden llegar a culminar en el Tribunal Constitucional, en última y definitiva instancia. En el caso del proceso de ilegalidad o acción popular, se ve única y exclusivamente en el Poder Judicial, en doble instancia. ¿Por qué nunca llega al Tribunal Constitucional? Porque fundamentalmente se ve un problema de ilegalidad. Contrario al proceso de inconstitucionalidad, que se ve exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, órgano de control de la constitucionalidad, e igualmente con el proceso de conflictos de competencia, donde nuevamente, de manera un instancial, la conoce el Tribunal Constitucional. Estos tres aspectos son los principales con los cuales podemos distinguir a los procesos constitucionales de los procesos ordinarios. Así enseñamos en EGACAL la particularidad de los procesos constitucionales. Estoy seguro que les va a servir. No olvides suscribirse a este, su canal EGACAL, y siga aumentando esta familia académico-jurídica que tenemos alrededor de la Escuela de Derecho EGACAL. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Permiso.